Vamos a hablar en un ratito, pero yo dije que Matilda va a ir presa en cualquier momento Porque la moda la lleva a tribunales Ay, por favor Me mata Es tremendo Tenemos miedo Aclaro, no por el vestido del Martín Fierro, sino por las argollas Por el vestido deberías ser No, no, por las argollas, no puedo Dichos tuyos, dichos tuyos ¿Qué dijiste? Las argollas Lo obvio que les pido, vayanme a ver y mandenme una lima dentro del pan ¿Qué te ha ido? Acá me informan que hoy en Entrometidos, el programa de Carlitos Monti Que hoy me escribió para aclararme que no salió con Andrea Viso Ni sale ni la quiere tocar con un palo ¡Eso es mi fuero! Me dijo, nunca salí, no sé por qué Bray dijo eso Tampoco te va a decir que salió Tampoco, pero bueno, lo aclaro porque Carlitos me lo dijo Bueno, en su programa, en el programa de Monti en Entrometidos Pilar Smith Dijo que está evaluando llevarte a la justicia Justicia, no por las argollas Como dijo, le gustaban las argollas grandes Ah, mirá, qué buena declaración esa No por los picos, sino por lo del buzo Por lo del buzo No, pero va para atrás ¿Sabes por qué lo último no la hiere y lo primero sí? Porque el buzo la hiere Tiene efecto retroactivo ¿Y por qué? Es el delito ¿Cuál sería el delito? ¿Cuál sería el delito? Si vendieron un montón de buzos la gente Pero yo dice que vos le haces una campaña Que nadie más la va a querer vestir Que prácticamente es bullying Pero no es un delito Al revés, capaz la gente quiere dar una mano La justicia va a evaluar Ahora, me preocupa algo de vos, Matilda Son hermosos, pero son grandes No me preocupa la prisión, pues bueno No me preocupa la prisión